En un nuevo video difundido en las redes sociales, Guillermo Bermejo, congresista de Perú Libre, indicó en el Ágora Popular que el movimiento por la Asamblea Constituyente era poderoso, a pesar de las mentiras de derecha quienes decían que el planillón de firmas no existía y que le estaban mintiendo a la gente, pues dicho planillón no garantizaba la recolección de firmas. Sin embargo, mostró el planillón que les brindó la OMP donde dice que corresponde a la Ley 2630.0 Referendum no a iniciativa legislativa, por lo que cuando junten las firmas no tendrán que preguntarles a los congresistas a los que tildó de fachos si quieren o no aprobarlas porque eso le correspondería al Jurado Nacional de Elecciones, pues si juntan dos millones y medio de firmas se acabaría la discusión e irían a la Asamblea Constituyente. Asimismo, señaló que antes los constitucionalistas y opinólogos salían todos los días a decir que eso no podía hacerse, pero como no les funcionó han sacado un planillón para que no haya una Asamblea Constituyente, es decir, que están recolectando firmas para mutilarle un derecho al pueblo peruano de una forma vergonzosa. Según Bermejo, ellos creen que la constitución de Fujimori Montesinos bajo Moisés y los 10 mandamientos, por lo que es incambiable, lo que es ignorante y prepotente, pero ese argumento les habría fallado porque de todas las plazas los votan, ya que a la región que van los expulsan y les toman sus mesas, mientras los insultan por representar a ese sector que tanto daño le hizo a la patria. Además, apuntó que en la Comisión de Constitución y Reglamentos del Congreso de la República están queriendo sacar una ley para anular el derecho del pueblo a llamar a una Asamblea Constituyente a través de un referéndum, lo que no piensan permitir, pero lo que no están tomando en cuenta es que la ley no es retroactiva, por lo que no tocarían el planillón actual y la recolección seguirá adelante. Por último, señaló que todo por lo que soñaron los familiares caídos, los miles de desaparecidos que murieron en democracia por defender sus derechos, sindicatos, gremios y tierras, merecen que pongan sus vidas también para conquistar lo que ellos no pudieron, a pesar de haber dejado su sangre regada. Y para que ustedes se den cuenta de lo poderoso que es este movimiento por la Asamblea Constituyente, para que ustedes se den cuenta que están haciendo historia, miren las mentiras de la derecha. Cuando comenzamos en el Congreso, ¿qué decían? Que estábamos mintiéndole a la gente, que el planillón no existía, que el planillón no garantizaba la recolección de firmas. ¿Eso decían o no? Eso decían, pues, nosotros les mostramos el planillón, préstame uno compañera. Para los que son nuevos y no lo saben. ¿Este planillón lo hizo Pedro Castillo? No. ¿Lo hizo Vladimir Cerrón? No. ¿Leo lo hizo? Leo, Leo. ¿Guillermo Bermejo lo hizo? No. Este documento es de la OMP, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Qué dice acá al costadito? Ley 26.300, referéndum. No iniciativa legislativa. Cuando juntemos las firmas, nosotros no vamos a preguntarle a los fachos que tenemos ahí sentados si quieren o no quieren aprobarlo, porque esto lo tiene que aprobar el Jurado Nacional de Elecciones. Si tenemos dos millones y medio de firmas, se acabó la discusión y vamos a la Asamblea Constituyente. ¿Pero qué más dijeron los mentirosos estos? ¿Qué más dijeron? Bueno, luego salíamos su campaña... Bueno, salían todos los días, así que esto no se podía hacer. Sí, sí. ¿No? Todos los días. Constitucionalistas, chistositos, opinolos, salían a hablar todo esto. Sí. Bueno, como no les funcionó, han sacado un planillón para que vaya a Asamblea Constituyente. Es decir, están recolectando firmas para mutilarle un derecho al pueblo peruano. De una manera vergonzosa, no les da vergüenza decirle que para ellos la Constitución de Fujimori y Montesinos bajó con Moisés y los diez manamientos, pues no. Para ellos creen que es incambiable el asunto y eso, además de ignorante, es prepotente de parte de ellos. Pero les falló, pues. Les falló porque de todas las plazas los votan. Porque a la región que van los expulsan. Que por donde van les tumban sus mesas. Porque por donde van los insultan por representar a ese sector que tanto daño le ha hecho a la patria. La gente no es tonta, pues. Y ya se les acabó la payasada, pues. A mí me llamaba particularmente varios medios de comunicación para que le diéramos un debate al hijito de papá. ¿Cómo se llama, no sé, ni cómo se llama, el gordito, no a la constituyente? Ya. ¿Por qué nosotros tenemos que darle tribuna a ellos? Si ellos dicen que tienen el respaldo, que busquen sus firmas, pues. Claro, lógico. Pero como se les acabó la payasada, ¿qué han hecho el día de ayer en la comisión de constitución del Congreso de la República? ¿Y qué cosas van a hacer mañana en esa comisión? Una ley. Están queriendo sacar una ley para anular el derecho del pueblo a llamar a la asamblea constituyente a través de un referéndum. ¿Lo vamos a permitir? ¡No! Se lo vamos a permitir en la derecha. ¡No! Pero lo más triste de todo, lo más triste para ellos, es que son tan ignorantes que no entienden que las leyes no son retroactivas. Es decir, ellos abusivamente pueden hacer uso de su mayoría en la comisión y en el Congreso. Pueden hacerlo. Pero esa ley no toca este planillón. Este planillón sigue adelante. Nuestro derecho a la asamblea constituyente solamente depende de nosotros, compañeros. Y tenemos que redoblar los esfuerzos, porque todo eso por lo que hemos soñado durante décadas, todo ese esfuerzo, todos esos hermanos caídos, esos miles de desaparecidos, esos 300 hermanos nuestros que murieron en democracia, por defender sus tierras, por defender sus derechos, por defender sus sindicatos, por defender sus gremios, merecen que nosotros pongamos nuestra vida también. Para conquistar lo que ellos no pudieron, a pesar de haber dejado su sangre negada en el suelo. Es por eso que yo me siento hermanado con el ahora popular. Pues yo lo felicito a Leo personalmente, compañeros. Estoy orgulloso. Ustedes son la vanguardia de esta lucha, compañeros. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el congresista por Perú Libre, Guillermo Bermejo, sobre el movimiento por la Asamblea Constituyente? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!